Me entristece a veces no volverte a ver Y es que pienso entonces lo aprendido Que sigo tus pasos, tus pasos gigante Y miro adelante con mi comandad La verdad es que el libro, como su nombre lo indica, se está dedicado al libertador Simón Bolívar, pero al Bolívar de Carmen Huerta. Por eso hemos querido ver al libertador a través de los ojos de los poetas. Y el título del libro, La espada sobre el cuello, no es una imagen guerrerista, sino más bien una imagen poética porque es un verso de César Ejipo, de su pieza teatral, Esa es Pica, Centrada en Carabobo. Y lo que queremos es aproximarnos al Simón Bolívar Humano, al Bolívar Campesino, al Bolívar Trabajador, al Bolívar Universitario, y al Bolívar que ama, sube, y también ríe, canta, baila. Ese es el libertador que nosotros hemos tratado de ver y lo hemos visto a través de la mirada lírica de los poetas, que quizás es la mirada más exacta para poder a los seres humanos. ¿Quiénes pueden leer este libro? ¿La juventud? Bueno, ojalá, sobre todo lo lea la juventud. Lo lea la juventud porque esto permitiría interpretarnos y que ellos se interpreten acerca de los héroes de la patria para que veamos al Bolívar que no está en las estatuas, que no está en las academias, que no está dormido en la biblioteca, sino a ese es un Bolívar que anda por las calles. Yo creo que ya los viejos no tenemos remedio, pero los jóvenes siquiera lo han hecho. Me calmas, me animas y fervo en tu sueño. Vuelvo a construir esta patria grande, la que me enseñaste, la que siempre soñé.